¿Qué tal amigos? ¡Al si no que! ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy le estoy aquí en este servidor Se llama Washington Chile X Demencia Este servidor tiene como pueden ver Home, Tiene Kit, TPA, es un servidor PvP, es semi-vanila También tiene el barra K, van a decir ¿Qué son las K's? Las K's son estas cositas que están aquí Aquí en este servidor está muy bueno la verdad, está gestado en Chile Es más que nada dedicado a gente que está en Chile o cerca de Chile Me da muy bien de FPS Aquí no porque están esas estructuras pero ahí abajo me va demasiado bien También está el barra Warp PvP Que es aquí, le ponen barra Warp PvP y los manda aquí Aquí pueden hacer PvP contra sus amigos o como vean Otra cosa muy interesante de este servidor Si llegan a 500 de reputación Les van a dar un kit que se llama el kit Chris Si llegan a 1000 les dan otro kit Si llegan a 500 les dan otro kit Cada 500 les van a dar un kit nuevo Cuando llegan por ejemplo a 6500 les dan el kit PvP Les voy a mostrar Kit PvP Y vean, vean esto O sea, les dan este kit Nada más por llegar a 6500 de reputación en el servidor Está buenardo esto Bueno, ahora voy a pasar a esto Muy interesante Chequen También tiene música a morir Vean, el servidor tiene música chingoncísima No los voy a dejar mucho tiempo Porque me van a poner este copyright Pero si este Vean Tiene un chingo de música esta madre Vamos a darle un stop Bueno, ahora si vamos a pasar a las llaves Las llaves como las van a cobrar Van a venir a este lado A este lugarcito que está aquí Ponen barra Warps Y aquí le sale este warp Van a venir a este lugar Y en este lugar Van a acercarse A uno de estos letreros Que pueden ver Tienen diferente color Por ejemplo Yo tengo aquí este La morada Azul Si es morada Pues le vamos a dar aquí Y dice Espere 5 segundos Para obtener su premio Esto es de probabilidad O sea Tanto les puede salir un premio Tanto no les puede salir Absolutamente nada Si me entienden Entonces Vamos a dar Por ejemplo Ya de que tengan un buen de llaves Por ejemplo aquí Le vamos a dar machine de veces Vamos a ver que me da Acá también Acá también Dice abriendo caja básica No me da nada Nos tiene que salir una Nos tiene que salir una Algo de premio Obviamente aquí te da más cosas Ya tengo llaves de aquí Chequen Uy bien No sé cuál me la dio Pero me dio una shadow de staker No sé cuál fue O sea Como vieron Tenía varias llaves Pero nada más Algunas te dan cosas No todas te dan cosas Por ejemplo aquí Ya obtuve mi shadow de staker Y pues este Dependiendo el color Supongo que es mejor Te dan cosas más épicas Más bonardas Les repito Está muy bueno este servidor Ahorita como pueden ver Hay 12 personas Este Los invito a que se unan El servidor es de mi compa De mi amigo El señor Bark Para que se unan aquí el servidor Está Buenísimo TP Mili Vamos a ir a mili Chequen O sea Me da bien Me da bien el servidor Tengo las nubes encendidas Los voy a apagar Tengo 200 FPS Casi casi Vean Me da muy fluido El servidor Es un servidor Semivanila Los invito Muy buenardo Próximamente me voy a meter Aquí a jugar ¿Por qué no? Me voy a hacer una casita Vamos a empezar a jugar aquí Están todos invitados Para que entren Y jueguen en ese servidor Les voy a dejar la IP Y el port En el primer comentario Para que ustedes Puedan meterse al servidor El nombre Pues aquí se los dejo ChileXDemencia Buenísimo Para mi es el mejor server chileno Que ha parido Este pinche mundo De un turno Van a restringir el video Por decir esto Estas groserías Bueno Pues ahí se los dejo También les voy a mostrar El Discord Del servidor Así que pasemos A ver el Discord Bueno amigos Pues ahora les voy a mostrar El Discord El Discord Del servidor Como pueden ver Ahí ahorita 109 personas Está la bienvenida Están los anuncios Me dijeron que en este servidor Hay muchos torneos Entonces Hacen torneos Donde pueden ganar premios Y demás Así que está muy bueno eso Aparecen los Warps Aquí como pueden ver También aparece La reputación Que les mencioné Ahí están las reglas Está el general Entonces todos pueden hablar Pueden mandar fotos y clips Dudas y consultas También Está el VIP Para poder comprar VIPs Ahí están también Muy buenardos Aquí está el soporte Aquí pueden Este Hablar también en el soporte Pueden estar en la sala de espera Aquí los atienden Y todo el rollo Canales generales De voz Este vendría siendo El Discord Del servidor Y pues sería todo Y pues sería todo lo que les venía a mostrar Recuerden que Recuerden suscribirse al canal Denle like al video Entren al servidor Se los recomiendo bastante Les dejo hoy la IP Y el port En el primer comentario De este video También les dejo mi Instagram Y les dejo también mi Discord Para que se unan Y cualquier duda Este vendría siendo también El Discord De mi canal De mi clan Ahí cualquier duda Pues le dan aquí Y me mandan un mensajito Y pues ya se lo saben Dios bendiga Perros Bye Chau